bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy jemmy rus para quien no me conoce como es costumbre antes de dar inicio a este nuevo tema de vídeo le quiero mandar su respectivo saludos y agradecimiento a todos los suscriptores que han decidido ser miembro de canal y de tal manera apoyar mi contenido recuerde que no es obligatorio que te vas miembro de canal si se apoya mi contenido con el simple hecho de ya estar suscrito a mi canal ver mis vídeos dejar tu like e inclusive compartiendo mi contenido con tus allegados ya de manera automática me estás apoyando y bueno muchachos para este vídeo les traigo nuevamente otro vídeo acerca de la rx1600 pero es que bueno muchos de ustedes se me han estado haciendo preguntas al respecto de esta tarjeta y bueno estoy tratando de responder todas esas inquietudes que ustedes tienen para esta oportunidad vamos a estar hablando de cuál gráfica te convendría comprar si la rx1600 o la rtx 3050 muchos de ustedes tienen esta inquietud de cuál estas dos gráficas comprar o cuál es mejor ya que esta en la gran mayoría de los países ronda un precio similar entre los 320 a 400 dólares ojo los precios van a variar según los precios que bueno ofrezcan en tu país ya que sabemos que en cada país vemos precios prácticamente completamente diferente algunos de ustedes me han dicho que en sus países la 30 50 es más económica o la rx1600 es más económica que la 30 50 bueno bueno la situación es que muchos ustedes tienen esta duda de cuál de las dos elegir y bueno en este vídeo les voy a aclarar todo va a depender de para qué tú quieras esa tarjeta si lo que tú quieres nada más jugar quieres disfrutar de la nueva tecnología de trazado de rayos eres una persona que edita vídeo trabaja con programas de arquitectura etc 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 entonces todo esto va a depender tu elección de para qué tú quieres esa tarjeta gráfica entonces en palabras sencillas si tú lo que quieres es únicamente jugar pues tu mejor opción se di sería la rx 6600 ahora si tú eres una persona que edita vídeos y quieres disfrutar del trazado de rayos tu mejor opción sería la rtx 30 50 cada tarjeta tiene sus ventajas como sus desventajas si hablamos de poder bruto prácticamente la rx 6600 barre el suelo con la rtx 30 50 ya que ésta te ofrece un rendimiento mucho más elevado y la verdad que por esto es una de las razones por la cual anteriormente les he comentado que yo considero que el precio de la rtx 30 50 está bastante elevado para mí esta gráfica debería rondar entre los 250 a unos 280 dólares ya que usa no son gráficas que ni siquiera compiten entre sí la verdadera competencia competencia directa de la rx 6600 es la rtx 30 60 y no la 30 30 50 pero vamos vemos que si vamos a ver precio la que podemos deducir que por su rango de precio es su competencia es la rtx 30 50 pero no está prácticamente rinde por debajo muchos a las semejan con una 1660 super he visto por allí aunque no sé qué tan periódicos esto pero varios me han comentado que consideran la 30 50 como una 1650 corrijo una 1660 super con este con ray tracing la situación es que si tú quieres es jugar únicamente tu mejor opción sería la rx 6600 porque obviamente te va a dar mucho mejor fps a resoluciones de 1080p pero aquí vamos a tocar lo que les mencioné en un principio del vídeo si eres una persona que edita vídeos te gusta usar software como lo son aster efe este también está el adobe premiere la verdad que la rx 6600 no le vas a sacar el debido provecho para este tipo de software es recomendable comprarse una gráfica nvidia entonces de gracias a su cuda cores la rtx 30 50 sería tu mejor opción si eres una persona que edita o bien eres un diseñador ese es mi sincera recomendación algo que se me olvidó mencionar mientras estaba grabando este vídeo pero bueno aprovecho que estoy editando y lo menciono es que si eres una persona que desea hacer streaming quieres compartir tus partidas en twitch pues te recomendaría también que pienses en comprarte la rtx 30 50 ya que envidia tiene un codec el famoso n-bank que está muy bien optimizado y la verdad que está muy por encima del codec que te ofrecen las gráficas a md otro punto muy importante que debes de conocer acerca de la rtx 30 50 es que este cuenta con dlss por lo cual esta tecnología te va a ayudar a que puedas obtener mejores fotogramas con tus juegos a mente que la 30 50 sea inferior a las 1600 en poder bruto esta tecnología te va a ayudar a tener mejores cuadros por segundo los famosos fps la rtx 30 50 además cuenta con ray tracing ojo si obviamente la rx 6600 también cuenta con ray tracing pero las gráficas de nvidia es un hecho que estas están pues así decirlo más maduras tienen más experiencia con lo que es el ray tracing por lo cual nos dan un mejor desempeño que las gráficas amd así que sin duda alguna si tú quieres disfrutar de esta tecnología del trazado de rayos tu mejor opción sería la 30 50 ya que ésta tiene mucho mejor desempeño con ray tracing con respecto a la rx 6600 por eso te aclaré al principio este vídeo que tu elección va a depender de que tú anhelas quieres jugar juegos con ray tracing pues tu mejor opción sería la rtx 30 50 ya que la rx 6600 la verdad que para mí hace un trabajo fatal con lo que es ray tracing editas vídeos eres arquitecto tu mejor opción sería también la rtx 30 50 ya que vas a poder jugar como también usar tus programas de edición ahora si eres una persona que no te importa nada de esto únicamente tú quieres es jugar ya vete por la rx 6600 que la verdad que esta gráfica te va a dar mucho mejor rendimiento en los juegos y como ya les dije sin usar fcr o dlcs aunque amd no tiene no es compatible con dlcs sino fcr entonces esto es algo que tienes que considerar que sin utilizar ningún tipo de tecnología te va a dar mucho más fps que la rtx 30 50 así que ya con esta explicación ya eres tú el que tienes que pensar y ver cuál de estas dos gráficas te conviene esta es mi explicación así que no te voy a recomendar una sobre la otra si no te recomiendo es que pienses y veas para qué tú quieres esa gráfica exactamente y de allí es que vas a ver cuál te conviene comprar así que bueno muchachos sin más nada que decir se me cuidan nos vemos en una próxima oportunidad recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún así que se me cuidan y bye bye nos vemos en otro vídeo